Hoy hermosa de mis sueños Llegas a llenar mi vida Nunca todo es tan perfecto Pero casi es lo que siento El amor es mucha piel Ya lo sabes desde ayer El amor es mucha piel El amor es tan distinto Ahora que te conocí Estas marcas de la edad Que se pueden ya borrar Desde que te conocí Desde el día en que te vi El amor es para ti Desde que te vi Una flecha me clavaste con amor Una el brujo fue Y cayendo entre tus redes Desperté Ahora tú eres mi vida En las vueltas de la vida Y la vuelta de la esquina Junto a las cosas bonitas Hay otras cosas distintas Desde que te conocí Desde el día en que te vi El amor es para ti El amor es para ti Ahora tú eres mi vida Ahora tú eres mi vida Desde que te vi Desde que te vi Una flecha me clavaste con amor Desde que te vi Vamos a ir Nossa! Nossa! Assim você me mata Ai se'o te pego Ai ai se'o te pego Delicia! Delicia! Assim você me mata Ai se'. Alison un te pego Ai ai se'o te pego HeinXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX obsessed. Un sábado en la balada La gente empezó a danzar Y pasó a la más linda Tomei coraje y me dice ¿Cómo es que es? ¡Nos, nos, 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 nos. ¡Ay, se yo te pego! ¡Ay, ay, se yo te pego! ¡Delicia, delicia! ¡Así você mata! ¡Ay, se yo te pego! ¡Ay, ay, se yo te pego! ¡Tema! Sábado en la balada A galera começou a danzar Y pasó a menina más linda Tomei coraje y me comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata ¡Ay, se yo te pego! ¡Ay, ay, se yo te pego! ¡Delicia, delicia! ¡Así você me mata! ¡Ay, se yo te pego! ¡Ay, ay, se yo te pego! ¡Ay, ay, se yo te pego! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, se yo te pego! ¡Ay, ay, ay, se yo te pego! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, se yo te pego! ¡Ay, ay, se yo te pego! Yo solía pensar que sabía quién eres tú No sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz Y la vida pasaba de largo vacía sin emoción No había nada flotando en el aire abrazándome el corazón Y llegaste tú y el mundo me abrazó Y llegaste tú y el mundo se paró Y llegaste tú y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú y me sorprendió El poder que hay en este amor Y llegaste tú una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Hoy que estoy en tus brazos recuerdo mi soledad Y me río pensando en las veces que yo te dejé pasar Y llegaste tú y el mundo me abrazó Y llegaste tú y el mundo se paró Y llegaste tú y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú una bendición Aún recuerdo Aún recuerdo Cuando llegaste tú Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú y me sorprendió Y me sorprendió Y me sorprendió El poder que hay en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Solo y me sorprendió Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Solo y me sorprendió Y llegaste tú Cuando llegaste tú Solo y me sorprendió Y llegaste tú Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Solo y me sorprendió Y llegaste tú Y yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír Tú eres para mí, yo pa' ti, el destino me lo ha dicho Y la luna está de testigo, ¿qué tal entra para ti? Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo, y solo yo Cambiaría todo por ti y es que como tú no has ido Como tú no has ido y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo, y solo yo Cambiaría todo por ti y es que como tú no has ido Como tú no has ido y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones como lo he hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo qué me pasó Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor Me siento como un loco de amor Y le encontré sentido a todo lo que me decían mis amigos Que cuando el amor te atrapa tú vuelas Mi familia me lo había dicho Que algún día de todo el Señor me trajería el amor de mi vida Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no has ido Como tú no has ido Y mi amor no pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no has ido Como tú no has ido Y mi amor no pongo ante los ojos de Dios Y yo te quiero a ti Y solo a ti Como nadie más te quiere Y no sabe lo que siento Cuando te hago sonreír Tú eres para mí Yo para ti Y el destino me lo ha dicho Y la luna está de testigo Que esta letra es para ti Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no has ido Como tú no has ido Y mi amor no pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no has ido Como tú no has ido Y mi amor no pongo ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones Como lo he hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo que me pasó Y es que cuando estoy a tu lado Mi amor Me siento como un loco de amor Y le encontré sentido a todo Lo que me decía mi amigo Que cuando el amor te atrapa Tú vuelas Mi familia me lo había dicho Que algún día de esto El Señor me traje día El amor de mi vida Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no has ido Como tú no has ido Y mi amor no pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Ey, yeah Yo, Puxi San André DJ Trap Billy Yo, Isale